Yo soy de la tierra de los alacranes Yo soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Analco Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerro del remedio, cerro del mercado Solo estando muerto los podré olvidar Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defenderte daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar Y ahí le voy un saludo muy especial Para la gente de Durango, mi primo Véngase por la cena Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Entre sus dorados cantando adelitas Por todas las calles lo vieron pasar Vaseo las moreras y las alamedas Donde con mi prieta voy a platicar No puedo olvidarla como nunca olvidó La guadalupana en su tepeyá Durango, Durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defenderte daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar La guadalupana en su tepeyá 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 Gracias por ver el video.